Jotuberos, entrar a Windows 10 sin tener que usar la contraseña ni el PIN es muy fácil de hacer. Pulsamos las teclas Windows más R y en la ventana que aparece ahora ponemos Netflix y damos un clic en aceptar. En la ventana que aparece ahora desmarcamos donde dice deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. Presionamos aceptar, ponemos la contraseña, nuevamente volvemos a poner la misma contraseña y damos un clic en aceptar y ahora Windows no volverá a pedir la contraseña al encender nuestro ordenador. Ahora nos falta quitar el PIN y la contraseña para entrar al ordenador después de haberlo suspendido. Pulsamos la tecla Windows más I y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre cuentas. Damos un clic en opciones de inicio de sesión y en la opción PIN pulsamos quitar. Nos deslizamos hacia abajo y presionamos quitar. En esta ventana ponemos la contraseña de nuestro correo Outlook, pulsamos aceptar y ahora solo tenemos que salir de aquí. Después de reiniciar nuestra computadora ya no nos pedirá la contraseña ni el PIN. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear. Y este link para aprender cómo borrar navegadores falsos de tu ordenador con ADWCleaner. Y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para escanear cualquier documento. Y este link para aprender cómo mejorar tu computador con el limpiador de Android Clean Master. ¡Suscríbete al canal!